Hola que tal amigos de youtube espero que estén muy bien los saludo con mucho gusto les doy la bienvenida una vez más al canal para los que no conocen lo que se hace aquí para los que es la primera vez que ven este canal pues los invito a que revisen el contenido que ya se subió con anterioridad para que puedan estar seguros de suscribirse para que más o menos puedan estar enterados si es que les gusta de lo que se sube se pueden ir dejando un like pueden comentar lo que ustedes quieran aquí abajo una recomendación de algún disco una recomendación personal o lo que ustedes quieran porque para eso es la sección de comentarios pues bueno para hoy vamos a empezar con la reseña vamos a hablar de una banda sueca que si no me equivoco era de Link Shopping precisamente se forman en el 2006 o en el 2008 no tengo muy buena memoria para recordar cuando se formó Ghost pero fue en uno de esos dos años y pues para el 2010 vienen debutando con un fabuloso disco que pues hasta el momento es mi favorito de la banda llamado Opus Eponymous es el primero el que luego luego se nota que tiene muchos más errores es que se le puede decir así aunque a mí me gusta más que todos sino más bien que se nota totalmente que hay mucha menos idea muchas menos proposiciones de lo que puede llegar a ser en un futuro la música de Ghost para ese disco posteriormente en el 2013 tenemos que hablar de Infestizuman que es su segundo álbum de larga duración si no me equivoco salió el 16 de abril de aquel año que ya serían nueve años de aquel disco en este disco pues viene a proponernos un sonido diferente igual de oscuro igual de en ocasiones lento pero siempre siendo bastante simple muy elegante y la banda Ghost muchos pues como siempre debe de haber en cualquier banda no fue de su agrado y pues llegamos al 2015 con un disco su tercer disco llamado Meliora yo más o menos por esta época fue cuando empecé a escuchar a la banda escuchando únicamente los dos primeros discos Opus Eponymous e Infestizuman y pues ya me tardé un poco en aceptar las nuevas canciones que nos daba Meliora aunque pues siempre se me hizo un buen disco me tardé en considerar a que eran de la banda ok y por qué estoy diciendo esto bueno pues es una de las bandas con las que yo me más o menos tomé el camino del metal fui tomando ciertas bandas el sonido de rock el sonido pues de heavy metal como sería lo principal fue con Ghost después en 2018 pues llega un disco que si vi que había salido me enteré y todo justo en el momento que fue creo que fue el primero de junio del 2018 y pues llega Prequel un disco que se me hace muy muy malo como para lo que venían haciendo después de un grandioso disco que pues combinaba ciertas cosas muy nuevas para la banda siguiendo la oscuridad siguiendo esos temas satanistas a lo mejor de lo que ya nos habían dado en discos anteriores y para este 2022 pues después de cuatro largos años de espera tenemos una nueva producción tenemos un disco de larga duración llamado Impera el tan esperado Impera acaba de llegar hoy bueno o sea no hoy pero hoy en día por así decirlo fue hace unos hace un casi una semana creo que fue el 11 de marzo con Loma Vista Records fue que salió este disco para empezar la portada pues se me hace bastante buena me gustó mucho el azul es un color el azul y el gris son una combinación de colores así precisamente que no se había visto porque en el Opus Epónimos resalta más otro tipo de azul y el gris está de otra manera aquí podemos ver a lo mejor otra corriente artística expresada en la portada y pues como no puede faltar nunca tenemos al Papa Meritus en este caso el número 4 ahí otra vez tenemos una evolución en el sonido de Ghost podemos presenciar que se corrigieron mucho los errores del prequel que ese disco si es malo pero yo creo le sirvió de aprendizaje a la banda ¿por qué? pues ahí podemos encontrar ciertos aspectos que yo siento que la cagotearon y que hace que sea pues un mal disco entre ellos podemos encontrar que las canciones son muy absurdas ¿a qué me refiero con esto? que son muy drásticas en expresar esa temática para vender esa temática pues popera si es que se le puede decir de alguna u otra manera no como en este disco en este disco pues podemos presenciar ideas mucho mejor desarrolladas que fueron mejor ejecutadas tanto instrumentalmente como en estructura de canciones podemos notar también que es un disco mucho más consistente creo que todas las canciones se entienden entre sí es un disco como Meliora que podemos encontrar que es muy sólido en cuanto a canciones no encontramos alguna mala aunque pues ya para gustos personales una me puede gustar más que otra una pues la puedo considerar no de mi gusto pero en realidad todas son buenas y en este disco demuestran la calidad que se había perdido en el prequel yo lo veo como si fuera una disculpa por haber sacado ese disco aunque se vienen a arriesgar todavía a sonar muy melosos muy melódicos también y con coros que no son absurdos pero que definitivamente son muy pegadizos y es este como yo lo dije hace meses en el video de Trivium hay que saber cómo meter los coros hay que saber cuándo meterlos y cuántas veces meterlos y justo aquí es la descripción es la definición de esto lo que yo estoy buscando en este disco pues es principalmente eso a mí me gusta más la temática antigua de la banda pero pues ya obviamente fue dejado atrás disco tras disco y entonces nos tenemos que enfocar en otra cosa también la temática de la lírica pues ya se borró totalmente ya no encontramos algo que sea totalmente satanista que mencione algo explícito en las letras o que nos dé cátedra de lo que era capaz de escribir Tobias Forge para hoy en día pues no le puso mucha atención a las letras pero luego luego podemos notar la distinción entre un disco como Infestizuman con canciones llamadas Year Zero empezando a recitar los diferentes nombres del demonio con lo que es ahora la banda totalmente drástico y no estoy diciendo que esto sea malo la banda busca expandirse mucho más tener un éxito rotundo un éxito pues más allá de lo que ya lo han logrado y pues yo creo que lo están haciendo bastante bien tenemos aquí dos interludios uno se me hace bastante bueno orquestal instrumental que a lo mejor es muy bueno está bien elegido está bien creado como para la pieza a la que de la que es antecesor la cual sería Twenties Twenties si es que queremos ponernos nativos americanos o ingleses ok en realidad todas me parecen bastante buenas creo que el disco en ningún momento se pierde ni se va por ningún otro lado que no debería podemos encontrar muchos elementos ochenteros también cosas riffs melodías formas de hacer una canción como por ejemplo en la primera que no es la intro ahorita se me va el nombre de la intro pero la primera creo que es Kycerium y ahí podemos encontrar ciertas cosas que me recuerdan a rock setentero a rock progresivo y pues es muy bienvenido a eso a que puedan enriquecer su música con no solamente rock normal sino rock progresivo que yo que recuerden no es algo muy visible en discos que pues se siente que son más alimentados por la vena de lo que ya les acabo de mencionar es un disco que yo disfruté bastante como les dije en ningún momento me dejó caer se supo mantener absolutamente todo el tiempo esos cuarenta y tantos minutos lo bueno que no fue tan largo como pues cualquier banda hoy en día supieron o bueno más bien Tobías nada más supo bien en qué momento hacer tal cosa como meter este interludios porque si le ayudan mucho a ambientar aunque yo les digo que el disco no pierde potencia más bien el disco no se vuelve aburrido pero si pierde potencia con ese primer interludio el segundo ya se me hace bastante innecesario lo pudieron haber metido junto con la canción que va al final no entiendo por qué se hizo eso pero yo siento que quedaba muy bien así como les estoy diciendo pero pues no tengo ningún problema con eso es un disco que yo si escucho completo de principio a fin y también se me hace muy importante destacar que pues nada más escuché la intro y pues yo ciegamente con afán de criticar y de destruir a la banda fue un disco malo la primera vez que lo escuché pero pues conforme daba escucha tras escucha me di cuenta que no estaba escuchando una basura nada más una evolución que aunque no es totalmente de mi tipo pues puedo rescatar que si está bien hecho que si está bien producido la batería me parece fenomenal muy buenos arreglos muy bien tocada muy bien ejecutada claramente en algunas canciones creo que es de la misma de Twenties podemos encontrar doble bombo doble pedal sublime me gustó bastante la forma en la que está tocado los platillos suenan muy bien las guitarras igual este tiene una creación una producción este bastante buena en realidad cosas muy progresivas en algunas canciones que nos dejan este que no nos dejan aburridos que nos dejan siempre viendo qué es lo que va a suceder después una producción una mezcla una masterización que también destaco bastante no sé quién lo haya hecho pero pues lo felicito totalmente es un disco que si no eres fan ni del no eres fan del metal pero te interesan ciertas cosas del rock o ese tipo o así pues está bien para que lo puedas escuchar siento que si este disco hubiera salido por allá del 2014 2015 pues me hubiera gustado más que hoy en día porque yo no estaba acostumbrado a sonidos tan pesados y de pronto este pues ahora yo me voy a sonidos un poco más melódicos como sería Ghost pues yo siento que eso hubiera impactado un poco más en mí aún así no es un mal disco me gustó es como para una calificación de 8 a 8.5 yo creo yo creo que se queda en 8.5 me gustó y recomendable pues yo creo no es un disco asqueroso para nada pero no se dejen llevar por lo que piensan de la banda en general véanlo como para todos esos haters a lo mejor para los que no les gusta esta nueva era pues yo creo que puede resultar este interesante que lo juzguen como un disco particular no de la banda esto es todo lo que yo tenía que decirles el día de hoy muchas gracias por verme por sintonizarme una vez más y pues nos despedimos nos vemos en el siguiente video hasta la próxima